Hola que tal chicas, bienvenidos una vez más a este su espacio, yo soy Carmelita Vlogs y el día de hoy les traigo un videito en donde les muestro todo lo que cociné la semana pasada y pues ahí les hice como que videitos cortos de día con día de lo que yo iba cocinando también lo que no les grabé fue que hice espagueti con albóndigas, con mini albóndigas aquí les dejo la imagen y también hice arroz blanco con granitos de elote y también por este lado les voy a dejar la imagen para que los vean y también aquí tengo la receta de las salchichas con papas para que las vean todas las personitas que me las pidieron en el video anterior y que dejaron su comentario espero les guste este video, espero que les gusten las propuestas que les traigo para todos ustedes, si se les antoja un platillo que lo hagan y si tienen alguna duda o algún comentario o alguna sugerencia de algunos videos que quieran que subamos en este canal no olviden dejar su comentario en la parte de abajo, de suscribirse y de dejar su like sin más que decir que comience el video, bienvenidas miren chicas lo que me voy a comer el día de hoy es una pechuguita empanizada con frijolitos y un chipotle ahí todo destripadito ahí disculpen para las que no les gusta ver que como frijoles casi diario pero pues eso es lo que se come aquí en mi rancho y esto es un chilito chipotle y de este lado tortillitas recién hechas, calientitas, miren así es que buen provecho chicas les vengo a enseñar un rato a mi cocina quedando haciendo el día de hoy está hecha un relajo pero miren aquí andamos ahorita ya rallé un poquito de zanahoria para los niños porque ya les andaba de hambre voy a hacer una tole y de este lado ya moliji tomate porque voy a hacer una sopa aguada pelé unas papas para ponerle cerro y de este lado ya estoy calentando mi cazuela para hacer la sopita aquí ya están a punto ay dios aquí están a punto de hervir las papas aquí les echo ya las pongo peladas no me gusta ponerlas así sin pelar les echo el ajo, orégano y sal y de este lado está la leche la voy a poner a hervir está calentándose para que hierva para hacer el atole y así vamos en esta semanita miren como quedaron estas deliciosas tortitas de papa con queso rellenas de queso están deliciosas carnita asada con pepinitos y una sopita aguada así vamos esta semanita estamos por aquí cocinando ya es un día más aquí estoy friando papas a la francesa bueno son papitas pero las voy a hacer así a la francesa con su chilito y todo y aquí ahorita en ese aceite voy a freír las papas para hacer las papas con salchicha y de este lado ayer ya no les grabé lo que hice la comida porque la hice muy rápido aquí hay arroz rojo que ya lo, como se dice, recalenté porque va a dar de comer ya arroz rojo y de este lado se alcanza a ver hice la longaniza ya nada más están los residuos amigos este, hice la longaniza en salsa roja con nopalitos y quedó deliciosa y pues esto fue lo que hicimos el día de ayer y hoy vamos a hacer las papitas con salchichas y a ver que más se nos ocurre estamos en el proceso de las salchichas con papa vean como corté la salchicha está un poco sesgadita esas son seis salchichas de pavo de la marca de Galicia y están grandecitas para los que viven aquí en México la pueden encontrar no están redonditas, están como sesgaditas y de este lado es en el mismo aceite donde hice las papas a la francesa corté, pelé papas y las corté en cuadritos pequeños y nada más las estoy friendo un poco para que no se hagan como apelmazadas como si estuvieran muy más sudas les recomiendo este tip y quedan deliciosas ahorita estas ya las voy a sacar de este lado ya salieron las papas así quedan, no quedan súper doradas y aquí ya puse a calentar una cazuela donde voy a hacer el guisado y de este lado estoy friendo la salchicha un dato muy importante es que vean como se infla el por qué se fría la salchicha porque recuerden que la salchicha contiene grenetina, harinas, carne, colorantes entonces pero la mayoría de los ingredientes lo más que lo abarca es la harina y la grenetina entonces con esto que estamos haciendo de freírlas a temperaturas altas que se llama frito profundo que no agarra tanta grasa porque el aceite está demasiado caliente ayudamos a que las harinas que contienen estas salchichas se terminen de cocinar y pues no nos afecten tanto en nuestro peso como mujeres siempre nos preocupamos mucho por el peso y pues por nuestra salud y miren vean ahorita que yo las saque del aceite y que se vayan enfriando van a ir bajando de tamaño porque ya va bajando la temperatura del producto con la grasita que salga de la salchicha al momento de escurrirla las voy a pasar para acá y con esa grasita voy a sofreír la salsa o el caldillo en donde voy a cocinar estas salchichas con papas aquí les voy a enseñar como vamos a sazonar nuestras salchichas con papas van a ser 4 jitomates de tamaño mediano un cuarto de cebolla un diente de ajo o dos dependiendo un cubo de nortomate del que es este rojo solamente un cubo porque recuerden que la salchicha es este salada y aparte yo ya sazone un poquito con sal las papas un cubo de nortomate y un chilito chipotle o le pueden poner los que ustedes quieran miren vean ese se lo vamos a moler y ahorita les enseño como queda ven aquí ya le eché el jitomate aquí están las papitas con la salchicha y ya nada más voy a dejar que esto hierva para que se sazone el jitomate y agarre sabor la salchicha suelte toda la sal que tenga y las papitas queden este más firmes o puede decir que agarren mejor sabor y vamos a ver qué tal queda espero que les haya gustado esta recetita pues aquí estamos trabajando el día de hoy es viernes y miren lo que se está preparando en esta casita estamos haciendo manzanitas para una mesa de dulces que vamos a montar así es que el día de mañana no se pierdan toda esta gran aventura y vean qué hermoso me encantaron estos este capecillos y pues nos vemos mañana hola chicas bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Carvalita Vlogs y el día de hoy estamos en un día domingo y estoy haciendo unos deliciosos pambazos para mi familia así es que dejen enseñarles 10 chiles guajillos más o menos medianos durantecitos ya les quité las semillas y todas las venitas y esto los vamos a asar este lado ya tengo la longaniza bien fritita tengo lo que son chiles tengo 5 chiles grandecitos con 2 sacos 10 tomates más o menos grandecitos y de este lado ya tengo 4 papitas hervidas para hacer el delicioso relleno de estos pampasos así es que hay que seguir haciéndolo y les enseño cómo queda y miren qué delicia de salsa mmm riquísima en estos mini bolillitos teleritas que compré para hacer unos pampasitos así quedó el relleno longaniza con papa y aquí ya tengo los bolillos con el relleno adentro y de este lado ya se están dorando los primeros pampasos y así quedó el chilito como me quedaron estos mini pampasitos bien doraditos y de este lado ya están los pampasos bien preparaditos con su lechuga salsa crema y queso y vamos a taparlos para que vean uy qué delicia ahora sí que vamos a comer bueno chicas hasta aquí llegó el final de este video si les gustó regálame un like suscríbete y comparte este video nos vemos la próxima con otro video más chau